¡Bendiciones amados! Te saluda Fernel Monroy para recordarte 9 de noviembre Lanzamiento explosivo de León de Judá La nueva producción de Salmodeando en las Naciones No te lo puedes perder Una noche de fuego Palabra, shofares, danza, banderas Vamos a tener un tiempo poderoso 9 de noviembre te espero Ciudad de Guatemala Bendiciones El más que vencedor Vino como un cordero Regresarás